Leonardo Faña vuelve a hacer tendencia en República Dominicana y ahora hay otros implicados no solamente en la oposición sino también disque en el PRM vamos a examinar a continuación a través de un análisis y algunas cositas que se han filtrado qué tan verídico puede ser que el partido revolucionario moderno es decir el de Faña se compuso con José Ramón Peralta y Danilo Medina para mandarlo a prisión es un hecho que ya tendremos clases presenciales pero hay un elemento político al acecho y eso lo vamos también a analizar a continuación a través del escrutinio de la lógica así que acompáñenme en este capítulo de impolíticamente correcto porque tenemos dos vertientes de la actualidad que pasar por el filtro analítico esta taza contenía la dosis del día de hoy de mi café para ponerme en pie y estimular mi cerebro su aroma su textura su sabor en varias presentaciones avellana caramelo vainilla y el natural pero no queremos que esto se quede solo con nosotros queremos que conozcas un proyecto que se expande desde República Dominicana a todo Estados Unidos y si eres amante del buen café llama o textea al número que ves en pantalla ahora mismo porque le tenemos una muy grata sorpresa a todos los seguidores de esta plataforma de parte de mi café vamos a saltarnos la fase del drama de la tragedia de leonardo faña que tiene que ver con el hecho que lo llevó a estar en prisión porque ya todos sabemos de qué se trata de una denuncia querella no por un asunto de ultraje un manejo mal habido de cara a una fémina en fin el detalle es que ahora se ha filtrado una conversación que sostuvo faña con elementos o personas de su confianza en donde él no sólo habla de danilo medina y jose ramón peralta sino que también incluye en el combo al prm se ha dicho que ese dirigente del cual él habla es jose ignacio paliza el ministro administrativo de la presidencia y también se ha hablado de hipólito mejilla esto hasta ahora es un rumor y ustedes saben cómo el morbo mueve las cosas pero si no le damos el frente el rumor independientemente de que sea cierto o no puede adquirir incluso categoría de cosa de estado es decir que la desgracia de leonardo faña vino porque en el prm se confabularon con elementos del pld en este caso josé ramón peralta y danilo ciertamente josé ramón peralta y leonardo faña en el mismo gobierno de danilo en el último cuatrenio tuvieron un enfrentamiento que se fue a lo jurídico porque leonardo faña estaba acusando a josé ramón peralta de manejarse de una manera no muy digamos de caballero en ciertos temas que tenían que ver con esos elementos en los que él tenía intereses en el sector agrícola en nuestro país y por ende nada más fácil que presuponer que sería josé ramón peralta quien estuviese detrás de la desgracia de leonardo faña pero hay algo que no cuadra en la versión de leonardo faña y hay algo que no cuadra en la versión de quien plantea que es a la inversa vámonos primero con leonardo faña cuando dice que se trata de una trama en su contra y que hay elementos del prm involucrados en la misma el detalle con esto es que aún si se tratase de un elemento que ha de tener poder como es el caso de josé ignacio paliza esa hipótesis cojearía porque en última instancia la misma no beneficia a la imagen del presidente y en un país presidencialista por más justicia independiente que tengamos no es verdad que el presidente se va a quedar de brazos cruzados si se trata de algo que afecta directamente a su imagen si no hemos visto o percibido o sospechado ver a un luis abinader haciendo cosas por abajo para que ese caso se quede así bien podríamos interpretar esta inercia como que en efecto hay algo detrás y en función de digamos asimilar que el impacto para el gobierno sería negativo y de que no es verdad que josé ignacio paliza se va a tirar al presidente en contra tan fácilmente digo tan fácilmente porque esa trama de ser cierta hubiese sido digamos descubierta al vuelo por los elementos que manejan la inteligencia del presidente es algo así como que señor presidente eso fue paliza por esto 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 y esto no es verdad que josé ignacio paliza a pesar de su corta edad cometería semejante error ese es el punto que tumba la versión de leonardo faña de que en el prm se confabularon con elementos del pld para mandarlo a la prisión pero vámonos ahora al lado opuesto vamos a aceptar que leonardo faña tiene razón por qué motivo josé ignacio paliza estaría interesado en ver en prisión a el señor leonardo faña bueno ahí tenemos que preguntarnos inmediatamente cuál es el ministerio u organismo del estado que el deja vacante bueno es el instituto agrario dominicano que ciertamente aunque es una dependencia del ministerio de agricultura se maneja de manera autónoma y yo no sé si usted lo sabe pero en el instituto agrario dominicano al igual que en el banco agrícola se maneja el tema de los préstamos de hecho el pasado gobierno de danilo medina se hizo experto en el tema de que si yo quiero 5 millones si yo quiero 10 millones yo puedo transmitir tramitarlo a través del día de o el banco agrícola y después me agencio con mi influencia que me condonen esa deuda literalmente hablando yo le cogí 10 millones de pesos al estado pagué dos o tres pesos y luego me limpiaron ese asunto ojo yo no estoy diciendo que este gobierno vaya a incurrir en ese mismo tipo de prácticas pero el instituto agrario dominicano maneja muchos fondos inmediatamente se habla de una confabulación tenemos que pensar en el en ese elemento que podría por así decir propiciar el interés de quien está interesado en hacer caer esa cabeza y en este caso no ha de ser otro que el mismo instituto agrario dominicano ahora cuál es el elemento que haría robustecer esta hipótesis el hecho de que aunque jurídicamente el tema que involucra a leonardo faña adquiere el matiz de la cosa pública lo que le da la discreción al ministerio público de continuarlo o descontinuarlo amén de que la parte creyente haya desistido no es verdad de que en república dominicana nuestra justicia se va a manejar con tanta con tanta competencia como para asumir un caso a discreción y darle hacia adelante cuando la parte creyente dice que no aquí lo que suele ocurrir por cultura es que inmediatamente el creyente desiste ese caso se cae independientemente de que en términos legales el ministerio público esté empoderado para seguir ese caso no no siempre se cae por lo tanto el hecho de que ese ministerio haya decidido seguir adelante en contra de la práctica cultural de desechar eso cuando la misma parte creyente lo hace demostraría que en efecto hay un interés político ahora lo que resulta difícil de creer es que jose ignacio paliza se haya entendido con jose ramón peralta para hacer caer a leonardo faña en este punto expuestas ambas corrientes narrativas de la desgracia la tragedia de leonardo faña ha llegado el momento con cual usted a través de la cajita de comentarios haga también su opinión en torno a esto cree que en verdad en el prm apostaron también a la caída de faña o más bien cree usted que se trata de un invento un pataleo del mismo faña para justificarse socialmente socialmente opine usted si eres seguidor de esta plataforma y quieres que la misma siga en el tiempo hemos habilitado la mejor forma para lograrlo es nuestra plataforma de patreon www.patreon.com backslash impolíticamente dejo el link ahora mismo para que accedas tenemos habilitada nuestra campaña de apenas un dólar un granito de arena de un dólar para que este equipo siga adelante brindándote impolíticamente correcto dos capítulos al día de lunes a domingo además de nuestras plataformas hermanas el canal internacional terradar 3.0 y el otro canal de aneudizando así que con un dólar es más que suficiente para que esto se mantenga en pie te esperamos por patreon y gracias de antemano roberto fulcar el ministro de educación ha dicho algo muy interesante en una participación una entrevista que le hizo pablo makini en su programa en donde él plantea las dos líneas discursivas que le esperan en el adelante con el tema de las clases presenciales yo creo ese digamos mi juicio crítico de que el ministerio cometió el error de abocarse a la compra masiva de digamos dispositivos electrónicos y todo eso para hacer posible las clases a distancia aunque reconozco que existía la presión de resolver sí o sí amén de que eso afectara los intereses de los colegios donde casualmente ahí también no sé si usted lo sabe muchos senadores y diputados que son o dueños o accionistas de colegios como es el caso de la misma josefa castillo que tiene su colegio como como bien se revela en un reportaje que hizo recientemente nuria piera pero dejemos que sea el mismo roberto fulcar quien nos diga en un fragmento de poco más de 30 segundos exactamente de qué estamos hablando cuando iniciemos la gradualidad si todo marcha bien va a haber un grupo que va a salir tuve que se lo decía que será la manera no pero él perdió tiempo y ha debido comenzar antes y viene entonces una crítica si algo no sale bien si hay un contagio va a decir otro grupo de que lo advertimos cuál era la necesidad de ir a correr riego y no va a haber aplauso en efecto es así si la cosa sale bien van a criticar al ministerio y si la cosa sale mal también van a criticar al ministerio el problema con este ejercicio de abajo el que está arriba es que en esta ocasión y vuelvo lo digo está en juego la educación de nuestros hijos pero este es un país que tiene una historia triste porque incluso cuando usted teniendo una empresa que hace comida y se le antoja querer participar en el desayuno escolar o sea es decir que lo contraten y usted lo que lo que racionaliza es que va a contaminar el desayuno para que decenas de niños se intoxiquen y que eso obligue a que el ministerio cambie de suplidor con la esperanza usted de que sea el próximo en ser agraciado eso revela a qué nivel está por así decir nuestro criterio humano porque eso que acabo de plantear pasó en el gobierno de hipólito mejía y la solución que tuvo que buscar milagro para eso para que no se siguieran intoxicando más niños porque había decenas de empresas que se estaban matando por ser el suplidor del desayuno escolar la solución de ella fue tener que poner a las señoras de los pueblos a preparar el desayuno y bingo nunca más se volvió a intoxicar un niño entonces algo similar está ocurriendo con este debate lo hemos politizado y al politizar lo perdimos enteramente no sólo la objetividad sino el aval moral de hacer una crítica constructiva y digna a la gestión de del ministro en este caso de roberto fulcar quien políticamente cometió algunos errores al inicio de su gestión son cosas políticas que están ahí que ya en el plano político se le pasará factura pero me es muy difícil el tema de digamos de esa había que dar clases y no podían ser presenciales y si no se podía por internet teníamos que incluir entonces a la televisión y la radio a que quiero llegar con todo esto a que ese debate sobre el año escolar a distancia fue un falso debate que tuvo como piedra angular en verdad los intereses por un lado de los colegios y por el otro los intereses también de sectores del empresariado que querían tener su cuota de participación sí o sí en la venta al ministerio de computadoras tabletas celulares y demás para hacer posible ese bendito año escolar a distancia nunca tuvimos un debate genuino sobre la calidad de la educación a distancia porque todo el tiempo estuvo permeado por los intereses de los colegios y de los empresarios por eso es que yo nunca me sumé al mismo porque le cogí la seña desde el principio oi i i